Bueno, estoy muy emocionada por la oportunidad que me dio la ITF. Es un viaje único y voy a tener una gran experiencia, compartir con entrenadores de alto rendimiento y compañeros de todo el mundo que van a conformar este equipo y muy feliz por la oportunidad que me dieron. Bueno, cuéntanos en detalle, ¿vas a jugar el Ayuso Australia, el Junior, y otros torneos más bajos a competir allá? Bueno, llevo el 10 y tengo dos días de campamento allá con el equipo y el 13 arranca el J1 entre Aralgon hasta el 18 de enero y el 20 de enero hasta el 29 arranca el Australian Open. Bueno, en principio estabas o estás en la Quali, pero parece que ya detrás está el cuadro principal o estás cerca de entrar al cuadro principal del Australian Open. Sí, ahorita estaba 7 de Quali, ahorita estoy ya 1 de Quali y más seguro que entra al cuadro principal. Bueno, pues, ¿qué te genera eso? Estuviste en el J1 Open una experiencia de Quali, ahora prácticamente en el cuadro principal de un Grand Slam, ¿qué te dice eso, Tania? Bueno, estoy muy emocionada, la verdad es el primer Grand Slam del año y empezar el año de esta manera es muy emocionante para mí. Como dijiste, el año pasado ya jugué en la Quali del J1 Open y jugar mi primer cuadro principal de un Grand Slam es, no sé, súper emocionante para mí, una gran oportunidad. Bueno, una de las metas, me imagino que vas teniendo, que te planteaste, ¿no? Me imagino que chiquita. ¿Qué te hacía ilusión cuando tenías 12 años, cuando competías en 14? ¿Qué es lo que querías a esa edad? Mi ilusión siempre fue estar entre las mejores del mundo a nivel junior y lo estoy logrando y también jugar los Grand Slam. Creo que es el sueño de todos, la verdad, y muy orgullosa de todo el esfuerzo que hemos hecho mi equipo y yo para poder conseguir este objetivo. ¿Qué recuerdos te vienen de la Feria de la Mófrica? ¿Algún torneo que hayas visto? ¿Alguna tenista, algún tenista, algún partido? ¿Qué memoria se te viene a ese torneo en el que tú vas a jugar ahora? Bueno, ver jugar a María Charapó y a Rafael Nara a través de la televisión. Se ve increíble los estadios, las canchas, la gente y poder estar ahí por primera vez es un sueño hecho realidad para mí. Cuéntales a los amigos, seguidores, tú eres en Santo Domingo, Los Áxilas, ¿cómo fue tu inicio en el tenis allí? Todos sabemos, ¿no? Los polos tenísticos de Ecuador, de Guayaquil, Quinto básicamente, pero ¿cómo ocurrió una chica de Santo Domingo? ¿Cómo así nació tu atención por el tenis? Bueno, mi familia tiene un pequeño club y prácticamente yo nací viendo canchas de tenis. Mi papá es entrenador, mi hermano mayor también juega tenis. Entonces, a los tres años empecé a entrar a la cancha y empecé a nacer mi pasión por el tenis. Empecé a jugar de a poco, empecé a competir ecua juniors, después nacionales y la diversión y el amor que le tenía a este deporte me fue llevando a alcanzar más cosas y estoy muy feliz por la familia que tengo que me apoya también porque somos familia de tenistas. Muy feliz por eso y por el equipo que hemos formado. Me imagino que en el camino tuviste dificultades, obstáculos, pero también apoyo, ¿no?, de personas, de gente, de entrenadores, imagino, ¿no? Sí, cuando era pequeña siempre tuve altibajos, el año pasado también tuve bastantes altibajos, pero tuve el apoyo de mi familia, de mis amigos cercanos, de mi psicólogo, de Andrés Gómez también, que es mi entrenador, y estoy muy agradecida con todos ellos porque sin ellos no hubiera podido lograr estas cosas que estoy logrando ahora. Año 2023 para Tania Andrade, ¿qué metas a corto plazo tienes, a largo plazo? ¿Qué foco estás teniendo o tienes para esta temporada? Bueno, ahorita jugar el Australian Open, que me vaya lo mejor posible, de ahí regreso a hacer la gira J1 y quiero que me vaya también súper bien para mejorar mi ranking y poder ir a Roland Garros. Bueno, vas a estar compartiendo Camerino Lockers, ¿a qué tenista te gustaría por ahí topártelo, saludarte, el honor de los profesionales, como hombres, mujeres, no sé? A Rafael Nadal, a Elverev, a Raducano, a Zabalenca, que los admiro muchísimo.